Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá No quiero perder lo que queda No quiero perder lo que queda Y más allá No quiero perder lo que queda Seremos miles Crecemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la oscuridad Y más y más allá Y a través de la oscuridad Every day we escape Losing all of our faith We can't live this way Feel me slowly fade away Feel me slowly fade away As far as the pain will take me Every day I feel time Slipping, passing, skimming by All the words I could say Just can't really seem to stay Feel me slowly fade away So far as the pain will take me So far as the pain will take me To make sure I touch A smooth feeling Well, for those that I am Just cause any eyes I'm dusting пор To make me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!